En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el gobernador del Estado, Gabino Cue Montiagudo, encabezó la firma de la Iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca en el Palacio de Gobierno. Esta iniciativa será presentada ante el Congreso del Estado para que se analice y apruebe. Invitar respetuosamente a las integrantes e integrantes del Congreso del Estado para que se revise, se analice y en su caso se apruebe esta iniciativa y ojalá de la misma manera se pueda aprobar la Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas que ya tiene algunos años en el Congreso y que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido legislar en la materia. Con estas iniciativas lo que buscamos es sentar las bases, bases legales para la implementación de políticas, programas y acciones. Y es que Oaxaca es la entidad que posee la mayor diversidad lingüística del país, donde lenguas como el Xcateco, Soque, Chucholteco y el Chontal se encuentran en grave riesgo de desaparecer. Celebramos este acto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, ya que para el Gobierno del Estado es un deber y una responsabilidad de la más alta importancia en virtud de que Oaxaca es poseedora de una gran riqueza cultural y lingüística que es motivo de orgullo y alegría para todos los oaxaqueños. La finalidad de esta iniciativa es garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Oaxaca. Oaxaca con esta iniciativa firmada hoy por el señor Gobernador se pone a la vanguardia a nivel nacional en materia de derechos lingüísticos que con base en la reforma constitucional del 2011, hoy supone no solamente hablar de los derechos lingüísticos, sino un derecho lingüístico como un derecho humano fundamental. En esta ceremonia se entregaron también constancias de alfabetización en lengua indígena. Igualmente, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos informó que durante la jornada por la educación se entregaron 5.583 constancias a quienes concluyeron su nivel básico. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.